Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca y Solos preparan intercambio que sorprenderá a la Liga MX. Toluca se ha convertido en el gran protagonista del mercado de fichajes previo al arranque de la apertura 2022. A pesar de que los Diablos todavía esperan concretar la llegada de Lac de Jong, Nacho, Ambriz pretende seguir apuntalando cada una de las zonas del equipo. Es por ello que ya se cocina un movimiento que implica a los Solos de Tijuana. Precisamente este traspaso implicaría la llegada de dos nuevos elementos, mientras que les daría salida a dos jugadores más. Uno de ellos se ha posicionado como uno de los jugadores más rentables que han tenido los Diablos en los últimos tiempos. El equipo que comanda, Nacho, Ambriz estaría recibiendo el lateral por izquierda a Brian Angulo y al mediocampista mexicano Marcel Ruiz. A cambio, los Diablos estaría cediendo los Solos a Kevin Castañeda y Pedro Alexis Canelo, lo que sin duda alguna sería un movimiento que generaría estruendo dentro de la Liga MX. Sobre todo, porque este movimiento implica dos jugadores de los más rentables y dos juveniles con un futuro prometedor. De acuerdo con Brenda Alvarado de Fox Sports, este movimiento ya está en charlas avanzadas, por lo que se espera que en las próximas horas exista una actualización, e incluso no se descarta que ambos clubes hagan oficial la transferencia. El Sevilla y el Toluca acuerdan un precio por el traspaso de Lac de Jong. El exseleccionado de los Países Bajos habría dado el sí definitivo al Toluca tras recibir una oferta salarial atractiva. Ahora solo tiene que esperar el arreglo entre clubes para tomar un vuelo con destino a México y firmar su contrato con el equipo del Estado de México, algo que podría suceder pronto, pues ya hay precio de traspaso definido. De acuerdo con información de Kerry News, Sevilla y Toluca han acordado un precio de transferencia de solo 5 millones de euros, una cifra que representa la poca importancia que daba el equipo español al 9, que era un descarta para la siguiente temporada. Este precio es accesible para lo que regularmente se maneja dentro del mercado de la Liga MX, por lo cual, los diablos no tendrán problema en pagar. Para finalizar, la Fiscalía General del Estado de México informó que detuvo a un individuo que cargaba 23 playeras del Toluca FC, que corresponden al cargamento que fue robado hace unas semanas en el estado de Veracruz. Las prendas fueron recuperadas gracias a una denuncia de la marca que patrocina a los diablos rojos, en la que señalaron al sujeto que traía consigo 23 de las playeras que estaban en el cargamento robado. El sujeto fue detenido y se verificó que el código de barras coincidiera con las prendas robadas, para que se pudiera comprobar el delito. Sujeto fue capturado en la calle Zultepec, Colonia Sor Juana Inés de la Cruz, en el municipio de Toluca.